Hola, soy el Padre Roberto Flores, misionero del Verbo Divino. Estoy bendecido al compartir esta reflexión con ustedes. Dios Padre tiene sus planes, y entre estos estaba el escoger una pareja de esposos fieles a las enseñanzas de su palabra y de la ley. Él escoge a Zacarías y a su esposa Isabel como parte de su proyecto de vida para la humanidad. Esta pareja transmitían un testimonio de fe y vida para todos aquellos que lo rodeaban. Sin embargo, ellos compartían el dolor de no tener hijos, y en la cultura judía esto era considerado como no tener la bendición de Dios. Además, Zacarías e Isabel eran personas avanzadas de edad. Ellos viajan a Jerusalén, y como Zacarías era sacerdote, fue elegido para servir en el templo. Esto era una oportunidad única en la vida, por el número tan grande de sacerdotes ordinarios que venían a Jerusalén a servir por turnos. Y nos dice el texto bíblico que Zacarías, una vez en el lugar sagrado, donde se ofrece el incienso a Dios, de repente, para su sorpresa, se encontró cara a cara con el ángel, el enviado de Dios. Este fue un encuentro y el comienzo de una respuesta a las oraciones y esperanza de Zacarías e Isabel. El mensaje del ángel es el fruto de la perseverancia de esta pareja. Dios ha escuchado sus clamores y les promete un hijo. El ángel Gabriel anuncia que este niño, que llevará el nombre de Juan, va a ser el servidor del Señor, quien va a preparar el camino del Mesías, prometido a un pueblo que mantenía viva su esperanza. El ángel le dice a Zacarías, El mismo abrirá el camino al Señor, con el espíritu y el poder del profeta Elías. Reconciliará a padres e hijos y llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. De este modo preparará al Señor un pueblo bien dispuesto. Ante esta promesa anunciada por el ángel Gabriel, nacen preguntas y dudas en Zacarías y como resultado a su incredulidad, el sacerdote Zacarías queda incapacitado de hablar hasta el día en que la promesa se haga una realidad. Dios Padre nos sigue invitando a que seamos parte de su proyecto de vida. Estamos llamados a ser personas de fe, esperanza y caridad en un mundo en donde la incredulidad va ganando espacio. Pidamos al Dios de la vida para que nos fortalezca en nuestros compromisos, sobre todo en la participación y la construcción de su proyecto de paz, justicia y amor. Amén. Amén.